Y nos vamos hasta Ciudad Netza, Gualcóyotl, ahí está Óscar, ¿qué onda Óscar? Buena noche, ¿cómo estás? Buena noche Buena noche, espero que no tan baboso como el otro me hizo, ¿eh? No, ¿qué pasó? Ya ves, aquí era queriéndole hacer una broma a mi carnala, ¿qué pasó? Órale, ¿cómo se llama tu hermanilla? Es mi prima, pero es como mi carnala, se llama Cande ¿Cande? ¿vivieron juntos o por qué es como tu hermana? Sí, nos criamos juntos de chavillos, crecimos juntos Buena onda, ¿y qué bromita para la Cande tú? Ah, mira, bien fácil, te voy a contar una anécdota A ver Es que una vez de chavillos, íbamos al mercado Y encontramos, pues habían dos perros apareándose, ¿no? Claro Y en ese tiempo, pues estaba de moda la canción de la lambada Y dice mi carnala, mira mamá, mira mamá Esos perros están bailando lambada ¿Eso dijo la Cande? Sí Y le dice mi tía, hija, ya vente, dice, no los veas Y pues se me quedó eso, ¿no? Y ahora tu prima es conductora de Uber, supongo No, es más brava que Lola la trainera, creo Bueno, pero supongo que estaban muy morritos, ¿no? ¿Qué edad tenía Cande? Ah, como unos cinco o seis años teníamos Sí, la inocencia Oye, bueno, ¿y qué bromita le quieres hacer? Que estamos bailando lambada Exactamente ¿Pero cómo? Precisamente Pues aquí en mi cantón tengo Tenemos una Tenemos perros, vaya Ajá Entonces, pues le quiero plantear la broma De que se fue mi esposa Que hace ya unos días que se fue ¿Y que tú estabas bailando lambada con un perro? Exactamente Con una perra, pandita ¿Qué pasó? Ya ves No manches Y luego Pero ¿Cómo? ¿Cómo piensas decírselo? ¿Y pedirle ayuda de qué? ¿Cómo que? A ver, dime Ah, pues que no sé qué hacer Que pues ya tengo como hora y media Que me puse a bailar lambada con la perra Y que me succionó Que estoy pegado Que ya tengo hasta las bolas moradas Que no sé qué hacer Órale Oye, pero tú eres casado, soltero ¿Cómo vas a justificar que estás solo? Ah, sí, sí, sí No, tengo a mi morra Tengo aquí Vive mi esposa Vive mis hijas ¿Y cómo vas a justificar que estás solo? ¿Y lo que pasó con la perrita? Ah, porque este Pues ella, te digo Es como mi carnala Y yo he tenido Cuando he tenido así bronquillas con mi esposa Ajá Pues nos hemos canseado Ok Entonces ella ha sabido Y pues es lo que le voy a decir Que fue una de esas bronquillas Y ya tiene unos 15, 20 días Que se fue ella Y pues que yo andaba ganoso Y no tenía con quién Y se me hizo fácil Darle a la lambada Pero, pero a ver Pero, pues obviamente A ver, digo Tenemos poco tiempo Pero tenemos que ensayarle bien ¿Vas a estar entonces con el perrito? Ajá, exactamente A ver, pues a ver El dolor ¿Qué tipo de perrito chiquito o grandote? Es una Doberman Es una Doberman A ver Hay una Doberman No manches, eh Sí, te la voy a A ver, va Éntrale No Pues armala ¿Cómo estás? Si tú no hablas Pero quita la lambada Porque eso no inspira No, espérate Tienes que entrar la lambada Para que crean que es eso No, la lambada es ya después No, no Con todo y la lambada Ok, ya está bien Quitamos Fuera la lambada Ok, va, va No, más bien la lambada Que te estaba dando La perrito Ahora se caliente Vamos a ver si realmente Se engancha, ¿ok? Órale Listo, en directo Desde el Padre del Centro Las bromas Está en Puebla, ok Perfecto, perfecto Las bromas están en tu radio En el Panda Show Internacional Vámonos en fa Este es un saludo Para el Panda Show Soy Lolita Ayala Les deseo lo mejor Hoy y siempre Mmm Bromas Es así como si Te pudiera del baño Ay Sí, sí Ay ¿Buena? ¿Qué onda, carnala? ¿Cómo estás, güey? Este Pues tengo un pedillo ¿En dónde? Este Estoy aquí en la casa No te espantes No te preocupes Pero Quisiera que No sé Que te fueras A un lado Donde No sé Mi tía No sé Mis tíos No sé El Gerardo Ya vi que Ahí andas con la Sabi ¿No? Sí Sí Sí, es que Déjate por ahí Súbete a tu cuarto O algo así ¿Ese es tu número? Este Es un número Que le había ayudado a Fanny Ah, bueno Ahorita te marco No, no, no me cuelgues No me cuelgues Es que ya no tengo Pila Bueno, ahorita Ahorita te marco Espérame No me cuelgues Espérate No, bueno Espérame Deja nada más Pongo el cargador ¿Va? Va, no cuelgues Porfa ¿Qué pasa Ahorita te pasa Ahorita, a ver Entonces pues Andaba yo Ay, como te digo Pues andaba medio ganoso Y la Kira anda en celo Ajá Y se me hizo fácil Este Pues echarle un brinco A la Kira Nomás que este Ya tiene como hora y media Que yo estoy bien pegado Carnal ahí Y no, no me suelta Siento que me jala bien duro Ya me duele Tengo las bolas Que me están poniendo moral así Mis jefes ya me lo llegan Del templo No sé qué hacer ¿Y si la ahogas Y le dices que se mueva? Es que La jalo La empujo Y me tira la mordida Me ladra ir a Espérate Deja Le empujo tantito La morda de los ticos Güey ¿Aquí era? ¿Aquí era? No güey Me gruñe bien feo Y es que aquí tengo el tubo ¿Qué tal? No sé Ya pensé en darle un balazo A la cabeza Pero ¿Qué tal? Si no Si se queda así Si ves que se ponen tiesos O así No sé qué voy a hacer Tienes que soltar Güey Porque también O sea Ya van a llegar mis jefes Y qué me van a decir Ya sabes Cómo Cómo piensan Cómo son Pues meten un trapo Entre la Entre la trompa Güey Para que no te muerdas Y así Enrúedaselo güey Aquí Yo no me puedo mover Estoy aquí Ya en el suelo Pues está como calmada Pero Estoy así como de cucharita ¿Te cuenta? Nada más Que Pues Me muevo Mira Me muevo Y oyela Y me jalo Y me quieren arder No tengo así Por eso Por eso Sí Pero yo ni uso champú Güey Estoy pelón Pero por ahí No tienes crema O alguna mamada Y es que Pon ahorita Si la ogo O algo así Y me quedo pegado Que Le corto Le corto La papaya Le rasgo ¿Qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué onda? Sí Pues yo creo que Es más fácil ¿Y qué le digo A mis jefes De la tira? Pues te encierras En tu cuarto Y no sé Pues estoy en mi cuarto Güey Está mal Pues digo Así Ya Es que yo ni creo Pues ya estoy empezando A creer Hasta en la virgen En Dios En todo De que No ¿Qué onda? Akira ya Por favor Está Eh Akira Se dijo Que con un trazo O Güey Yo no creo Que tenga más fuerza Que todo este animal Espérame Güey Déjala Empuja Déjala No No Güey Me jala Me jala Como que me chupa Para adentro Güey No mames ¿Y si le echas agua Güey? Pues ya le eché Así como le hacían a los perros Que se despegaban Pero no se quita No se quita La chingadera Karzala No sé Soy todo güey Ay carnal Te digo Pon Échale un pinche cojín Encima Para que Para que la hojes Y adote Que se Estando así Que te sale Pero si se queda pegada Ahorita Como la despego Para que no digan Mis jefes Por eso Ponle algo En la trompa Ay Tu sarapes Güey Hízaselo encima Y cálaselo Para que se muera Y ya es cualquier cosa Les dices Que usted va muerto Allá afuera O las placas Hay en la noche Y ellas No la oigan Tengo aquí Tantita sílica ¿Crees que sirva? Pues al igual Híjate todo Lo que puedas A ver Espérame Deja Deja la agarra Aquila Cálmate A ver Espérate Ay güey Como que arde Oh 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 no Güey Nomás me está ardiendo Más güey Ya madre Me engacho Güey Es que que podrás hacer No sé No sé Qué puedas hacer No te está oyendo Nadie ¿Verdad? No Estoy en mi cuarto ¿Y qué piensas De mí güey? Nada Carnal No pienso nada Yo nunca voy a pensar Nada malo de ti Haces pensar Que estoy bien enfermo No Mira Mira Cálmate Carnal Cálmate Tú también No pienso nada De ti Pero ¿Cómo me calmo Güey? Estoy bien pegado Güey Parece que le echaron Con la loca Sí güey Pero mira Ya lo que hiciste Ya lo hiciste Ya no No podemos arrepentirlo ¿Te acuerdas güey Que de chiquitita Tú la querías mucho A la Akira Te seguía un chingo? Sí güey Háblale güey Mira Tú lo dices El altavoz Y háblale Akira Chiquita Tranquilízate Akira Tranquilízate Akira Por favor No te estoy Akira Aquí Como que está Como que está Haciendo caso Akira Tranquilízate Akira 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 Bonita Akira Akira Bonita Se le están Están parando Hasta los pelos De lomo De que ya Está bien Inputada Están parando No malo Oh 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 Akira Se puede Ay Quétate Ay, carnal Prima, prima, prima ¿Qué te pasa? Ah, quiero algo más ¿Cómo se me di? ¿Cómo se me di? Ah, quiero Ah, quiero Ah, quiero Ah, quiero Ah, quiero Ah, quiero ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, carnal? Estoy terminando Ah, ya me vi mi carnal, no tuve un orgasmo Es que chupa bien duro y ya terminé como 5 veces desde hace rato No mami Y yo pensé que cuando terminara ves que después de un rato regresa a su tamaño normal Y lo soltaba, pero no, no lo cuenta Oye, si le metes el dedo para tratar de sacar el tuyo ¿Cómo le hago? Tus dedos y los meces para tratar de sacar lo tuyo A ver, espérame Deja el intento Espérate, aquí era Cálmate Tranquila No, güey, no entra mi dedo No, ya me duelen un chingo, los dedos los traigo bien morados, carnala Pues sí, güey, pero ¿qué puedes hacer? No sé, siento que me lo va a arrancar Pues sí, pero te digo que le eches algo en la fiesta para que te lo suelte, bueno, para que lo muerda ella y no te muerda así Y los dijes Es que sí se siente medio rico, pero ya me preocupe Hola ¡Aquí ya! ¡Ya! ¡Cálmate! Loca, nada, se pone bien loca Loca Voy a ver si hay Es que hay en el taller hay cinta canela para ponerle en el hocico, pero No puedo caminar, no se levanta así, nomás Te digo, está así como de cucharita y no me deja Te digo que le eches una cobija en la cara para que no te haga nada No te pueda morder A ver, espera, deja dejarlo la cobija No, no está en la cobija, está aquí mi toalla Es que me acabo de baño A ver, espera, te dejas el lecho Cálmate, Akira Cálmate, tranquila Cálmate Cálmate ¡Ya, Akira! Vale, jalo a la detrás y le voy a jalar bien fuerte Una Dos Tres No, güey, no me está pedoreando, güey Ay, ya se cagó, ya me cagó todo ¿Y no sale? No, güey, ya me batió bien feo, güey, hasta la panza No, man Pero, ¿sabes qué es lo más gacho de todo, carnala? ¿Eh? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Sí, carnal Pero, contéstame algo bien, neta, ¿va? Así como Tú sabes que nos queremos y todo Contéstame la neta, ¿va? Igual, no hay problema ¿Qué? ¿Cómo soy el panda? ¿Qué? Esto es una broma, carnala ¡Máquina macuarra! No, man No, no Mételo el dedo Mételo el dedo ¿Cómo la ves? Oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te hice esta broma, tu primazo? ¿Sabes por qué? Porque hay recuerdos, ¿hay recuerdos bonitos? ¿Te acuerdas a tus cinco años de edad? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te recuerda esta rola? A ver, dinos La policía de la mala, tu primero No, espérate ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? A ver, dinos ¿Qué te recuerda? Ya me dije, güey Me dije la mala, güey ¿Te acuerdas de los perritos? Sí ¿Entonces tu primo se acordó? Oye, ¿te hiciste esta broma? No, man Mételo el dedo Mételo el dedo ¿Te hablo de llegar a ser conmigo, no? No, la neta Oye, oye, compadre Oscar Mételo el dedo Mételo el dedo Pues siempre, siempre has estado conmigo en las malas, en las buenas, en todo Y pues nomás me dieron ganas de hacerte la broma, la neta La neta esta broma, sí estuvo bien perra, compadre Sí, porque sabías, pues era que yo también siempre aguanto tu pinta Pero recuerda, métanle el dedo, métanle el dedo Oye, ¿y viste los gasesotes que se estaba echando la perra? Sí, sabroso Es que, es que Oscar se estaba echando a la perra, pero a la perra, hambre que tenía Por eso, cuando estaba cenando Oye Se está oyendo mi jefe, se está oyendo Fanny, se está oyendo la banda, eh No manches, toda la familia O sea que cuando te ganan, te van a decir Mételo el dedo, mételo Ya, no, no hay pedo Oscar, ¿cómo se oye el panda show, Oscarín? A todísima máquina, mi panda Pero quita la alambada, porque eso no inspira a él No, espérate, tiene que entrar la alambada para que crean que es esto No, no, con todo el alambada Ok, ya está bien, quitamos Fuera la alambada, ok, va, va No, más bien la alambada que te estaba dando la perra Ahora se caliente, vamos a ver si realmente se engancha, ¿ok? Órale Listo, en directo desde el Paz de los Santos Está en Puebla, ¿ok? Perfecto, perfecto Las bromas están en tu radio En el panda show internacional Vámonos en fa Este es un saludo para el panda show Soy Lolita Ayala Les deseo lo mejor hoy y siempre Mmm, bromas Es así como si te hubiera de baño Ay, sí, sí Ay ¿Buena? ¿Qué onda, carnala? ¿Cómo estás, güey? Este, pues tengo un pedillo ¿En dónde? Este, estoy aquí en la casa, no te espantes, no te preocupes Pero, quisiera que, no sé, que te fueras a un lado donde, no esté mi tía, no esté mis tíos, no esté el Gerardo Ya vi que ahí andas con la Sabi, ¿no? Sí Sí, es que, déjate por ahí, súbete a tu cuarto o algo así, ¿no? ¿Ese es tu número? Este, es un número que le había ayudado a Fanny Ah, bueno, ahorita te marco No, no me cuelgues, no me cuelgues Es que ya no tengo pila, bueno, ahorita ahorita te marco, espérame No me cuelgues, espérate No, bueno, espérame, deja nada más, pongo el cargador, ¿va? Va, no cuelgues, porfa ¿Qué pasa? A ver, contame Cálmate, Kira, cálmate Es que, este, no sé ni cómo explicarte, carnala Me da pena No, no, tú dime, tú dime, tú sabes que conmigo no hay ningún problema Es que, este, no sé qué vayas a decir de mí No, no, no voy a decir nada, dime Es que, Kira, este Hace como 15 días que se fue esta Fanny Y ves que luego tenemos bronquillas Ajá Y, este, se fue Entonces, pues, andaba yo Ay, ¿cómo te digo? Pues andaba medio ganoso y la Kira anda en celo Ajá Y, pues, se me hizo fácil, este Pues, echarle un brinco a la Kira Nomás que, este, ya tiene como hora y media que Yo estoy bien pegado, carnala Y, y no, no me suelta A Kira A Kira A Kira No, güey, me gruñe bien feo Y es que aquí tengo el tubo ¿Qué tal? No sé, ya pensé en darle un balazo a la cabeza Pero ¿Qué tal si no? Si se queda así Si ves que se ponen piezos o así No sé qué voy a hacer Oye, usted tiene que soltar, güey Porque también, o sea, ya van a llegar mis jefes Y que me van a decir Ya sabes, como Como piensan, como son Pues, meten un trapo en la Entre la, entre la trompa, güey Para que no se muerda Y así, enruébaselo, güey A Kira, cálmate No manches, es que Se me hizo miedo Sí, con una chamarra, con algo Échaselo en la jeta, güey Para que no te pueda morder Es que no me puedo mover Estoy aquí ya, en el suelo Pues, está como calmada Pero Estoy así como de cucharita ¿Te cuentas? Nada más que Pues Me muevo Mira, me muevo y óyela Y me jalo Y me quiere morder No tengo así algo a la mano Y es que, pues, no sé Le iba a hablar al Pacha O al Taz O a alguien Pero me da pena Pero, güey, si no ¿Qué vas a hacer? Que llegue a mis tíos No sé ¿Crees que me pueda poner algo Como para que resbale O me suelte? No sé Es que hazte cuenta Que chupa así Suciona bien duro para adentro No sé Y me imagino Que por eso Dilele Que tienen perrito O así Ahora entiendo ¿Cómo está ese perro? Sí No sé No sé Tú que ves que Estudiaste para chef Algún aceite Algún algo No sé Pues sí Lo que sea No sé Cualquier lubricante Es que Pero te digo Ahorita Pues no sé Qué hacer Te digo Mis jefes Ya me lo llegan O hasta con su shampoo No sé Con Con Sí Pero yo ni uso shampoo Estoy pelón Pero por ahí No tienes crema O alguna mamada Y es que Pone ahorita Si la ogo O algo así Y me quedo pegado ¿Qué? Le corto Le corto La papaya Le rasgo ¿Qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué onda? Pues sí Pues yo creo Que es más fácil Y ya ¿Qué le digo A mis jefes De la tira? Pues te encierras En tu cuarto Y no sé Pues estoy En el cuarto Güey Está mal Es que yo ni creo Pues ya estoy empezando A creer Hasta en la virgen En Dios En todo De que No ¿Qué onda? Akira ya Por favor Está ¡Eh! ¡Akira! Se dijo Que con un trazo O Güey No creo que tenga Más fuerza Que todo este animal Espérame Güey Déjala Déjala ¡Oh! Y nos vamos Hasta Ciudad Netza Y ahí está Óscar ¿Qué onda Óscar? Buena noche ¿Cómo estás? Buena noche Buena noche Yo creo que no Tan baboso Como el otro me hizo ¿Eh? No ¿Qué pasó? Ya ves Akira Queriendole hacer Una broma A mi carnala ¿Qué pasó? Órale ¿Cómo se llama Tu hermanilla? Es mi prima Pero es como Mi carnala Se llama Cande ¿Vivieron juntos O por qué Es como tu hermana? Sí Nos criamos juntos De chavillos Crecimos juntos Buena onda ¿Y qué brometa Para la Cande tú? Ah mira Bien fácil Te voy a contar Una anécdota A ver Es que una vez De chavillos Íbamos al mercado Ajá Y encontramos Pues habían dos perros Apareándose ¿No? Claro Y en ese tiempo Pues estaba de moda La canción De la lambada Y dice Dice mi carnala Mira mamá Mira mamá Esos perros Están bailando Lambada ¿Eso dijo la Cande? Sí Y le dice mi tía Hija ya vente Dice no los veas Y pues se me quedó eso ¿No? Y ahora tú primes Conductora de Uber Supongo No Es más brava Que Lola la trainera Creo Bueno Pero supongo Que estaban muy morritos ¿No? ¿Qué edad tenía Cande? Ah Como unos 5 o 6 años Teníamos La inocencia Oye Bueno ¿Y qué bromita le quieres hacer? Que estamos bailando lambada Exactamente ¿Pero cómo? Precisamente Pues aquí en mi cantón Tengo Tenemos una Tenemos perros Vaya Ajá Entonces pues le quiero plantear La broma De que se fue mi esposa Que hace ya unos días Que se fue Y que tú estabas bailando Lambada Con un perro Exactamente Con una perra Pandita ¿Qué pasó? Ya ves No manches Y luego Pero ¿Cómo? ¿Cómo piensas decírselo? ¿Y pedirle ayuda de qué? ¿Cómo que? A ver Dime Ah pues que no sé qué hacer Que pues ya tengo Como hora y media Que me puse a bailar lambada Con la perra Y que me succionó Que estoy pegado Que ya tengo hasta las bolas moradas Que no sé qué hacer Órale Oye Pero tú eres casado Soltero ¿Cómo vas a justificar Que estás solo? Sí, sí, sí No tengo a mi morra Tengo aquí Vive mi esposa Vive mis hijas ¿Y cómo vas a justificar Que estás solo Y lo que pasó Con la perrita? Ah, porque Pues ella Te digo Es como mi carnala Y yo he tenido Cuando he tenido así Bronquillas con mi esposa Ajá Pues nos hemos Canseado Ok Entonces ella Entonces ella ha sabido Y pues es lo que le voy a decir Que fue una de esas bronquillas Y ya tiene unos 15, 20 días Que se fue ella Y pues que yo andaba ganoso Y no tenía con quién Y se me hizo fácil Verle a la lambada Pero, pero a ver Pero, pues obviamente A ver, digo Tenemos poco tiempo Pero tenemos que ensayarle bien ¿Vas a estar entonces Con el perrito? Ajá Exactamente A ver, pues a ver El dolor ¿Qué tipo de perrito Chiquito o grandote? Es una Doberman Es una Doberman A ver Hay una Doberman No manches, eh Sí, te la voy A ver, va Éntrale Ah Pues armala ¿Cómo estás? Me jala Como que me chupa Para adentro, güey No mames ¿Y si le echaste agua antes? ¡Por qué le eché? Así como le hacían a los perros Que se despegaban Pero no se quita No se, no se, no se, no se, no se, no se Soy todo güey Ay, carna Te digo Échale un pinche cojín encima Para que Para que la hoja Y a veces se Y estándo así Ya te sale Pero si se queda pegada ahorita, ¿cómo la despego para que no digan mis jefes? Por eso, ponle algo en la trompa. Ay, tu sarape, güey, ísaselo encima y cálaselo para que se muera. Y ya es cualquier cosa, les dices que usted va muerta allá afuera. O la estaca está ahí en la noche y ellas no la oigan. Tengo aquí tantita sílica, ¿crees que sirva? Pues al igual, íchate todo lo que puedas. A ver, espérame, déjala, agarro. ¡Aquí, acálmate! A ver, espérate. ¡Ay, güey, como que arde! ¡Oh, no, güey, no me está ardiendo más, güey! ¡Ya madre de mi gacho, güey! ¿Es que qué podrás hacer? No sé, hermano, ¿qué te puedas hacer? No te está oyendo nadie, ¿verdad? No, estoy en mi cuarto. ¿Y qué piensas de mí, güey? Nada, carnal, no pienso nada. Yo nunca voy a pensar nada malo de ti, güey. Haces pensar que estoy bien enfermo. No, mira, mira, cálmate, carnal. Cálmate tú también. No pienso nada de ti en la comida. Pero, ¿cómo me calmo, güey? Estoy bien pegado, güey. Parece que le echaron con la loca. Sí, güey, pero mira, ya lo que hiciste, ya lo hiciste. Ya no podemos arrepentirnos. ¿Te acuerdas, güey, que de chiquitita tú la querías mucho a la Akira? ¿Te seguía un chingo? Sí, güey. Háblale, güey. ¿Cómo le dices el altavoz y háblale? Akira, chiquitita, tranquilízate, Akira. Tranquilízate, Akira, por favor. ¿Dónde está, Akira? ¿Dónde está, Akira? Háblale, como que está haciendo caso. Akira, chiquitita, tranquilízate, Akira. Akira, bonita. Akira, bonita. No, güey, se le están parando hasta los pelos del lomo, de que ya está bien encutada. No mal. Akira, se puede, ah, quítate. Ay, carnal. Te digo que... Prima, prima, prima. Akira. Akira, bonita. ¿Qué? ¿Qué va a ser venida? Akira. 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 ¿Estás bien, carnal? Estoy terminando. Ay, ya me vine, carnal. Tuve un orgasmo. Es que chupa bien duro y ya terminé como cinco veces desde hace rato. No, mami. Y yo pensé que cuando terminara, ves que después de un rato regresa a su tamaño normal y lo soltaba, pero no, no me cuenta. Oye, si le metes el dedo para tratar de sacar el tuyo. ¿Cómo le hago? Tus dedos y los metes para tratar de sacar lo tuyo. Ah, a ver, espérame. Déjale, intento. Ah, espérate, Akira. ¡Cálmate! Tranquila. No, güey, no entra en mi dedo. No, ya me duelen un chingo los huevos. Los traigo bien morados, carnala. Pues sí, güey, pero ¿qué puedes hacer? No sé, siento que me lo va a arrancar. Pues sí, pero... Te digo que le eches algo en la seta para que te lo suelte... Bueno, para que lo muerda ella y no te muerda así. Y las dices. Es que sí se siente... Se siente medio rico, pero ya me preocupe. Hola. Ah, Akira. Ya. ¡Cálmate! No, carnala, se pone bien loca. Loca. A ver, voy a ver si hay... Es que ahí en el taller hay cinta canela para ponerle en el hocico, pero... No puedo caminar. No se levanta así, nomás. Te digo, está así como de cucharita y no me deja. Te digo que le eches una cobija en la cara para que no te haga nada. No te pueda morder. A ver, espera. Deja, Jalo, la cobija. No, no está en la cobija. Está aquí mi toalla. Es que me acabo va del baño. A ver, espérate. Deja ese lecho. Cálmate, Akira. Cálmate, tranquila. Cálmate. Cálmate. ¡Ya, Akira! Le jalo a la letra y le va a jalar bien fuerte. Una. Dos. Tres. No, güey. Nomás está pedoreando, güey. Ya se cagó, güey.